Donde el sol y su bravura le puse un cerchio a la muerte, aquí se queda a la clara la la instragnable trasparencia de tu querida presencia, tu amore rivoluzionario, desde la historia dispara, para alzar las banderas, con la luz de tu presencia, aquí se queda a la clara, la extrañable trasparencia de tu querida presencia, tu amore rivoluzionario, desde la clara, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y junto a Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda a la clara, la instragnable trasparencia de tu querida presencia, comandante, che i ragai... Allora facciamo ancora un que ve lo voglio regalare, quando avete un problema pensate che non ce la potete fare, perché la vita è dura, però dobbiamo sempre pensare, perché io ho scoperto che quando pensi positivo ci sta sempre quella manina di Dio che ti aiuta, quando meno te lo aspetti, io non ti spero mai, questa è una cosa cubana, noi non ti speriamo mai perché Y sabemos que mañana es otro día Y cuando haces el bien, lo recibes Y cuando menos te lo imaginas, cuando más hay necesidad, alguien te da una mano Pero tanto, si hay un problema, hay que decir esta cosa Sentido aquí Gonzalo Y como dice, va Gonzalo Si sucede algo que yo tengo que decir Vai Gonzalo Cantaste con y díglielo así Gonzalo Si llega una boleta y no tienes dinero Gonzalo Si llega aquí a Italia que moza por arriba Gonzalo Y si alguien me hace mal aquí Gonzalo Y si la gente habla mal Gonzalo Y si la gente no te quiere bien Gonzalo Oye, dile siempre así Dímelo, ¿cómo tienes? Gonzalo Canta conmigo Mi amigo Gonzalo Canta que canta, querido Gonzalo 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 Allora Allora Vi vogliamo ringraziare Gonzalo Continuete a cantar, continuate Gonzalo Vogliamo ringraziare Gonzalo Il maestro Paolo Iurici al pianoforte Gonzalo Spero que no muera el bosco Gonzalo Alejandro Aro Sarrena Gracias por lo ringraziare Gonzalo Gonzalo Gracias, muchas gracias Gonzalo E con Paiguala Tiberio Tiberio Rimbardo Un amico di sempre Stefano Chistolini Gonzalo Gonzalo Ercolonda Paoletto La Rosa Bravo Paoletto Per me è sempre Paoletto Per me è sempre Paoletto Eccola qua La Regina La Regina Del Sol In Italia A Roma Irina Aro Sarrena Roche Gonzalo Iluye Fabrizio Aiello Es el saludo No si fañen de fuere Gozalo Rosabella Irina Gozalo Y como dice Ese color Irina Gozalo Y canta, canta Y tu verás Gozalo Cantate en mio nome Irina Gozalo Oye que estoy gozando Es cantidad Irina Gozalo Porque la vida es buena Irina Gozalo Y hay que vivirla Como digo yo Irina Gozalo Oddio Adiós Goodbye Goodbye Good day Ciao 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 unfa Goodbye 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 Bye Bye ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Concora no es finito! ¡Chao, chao, chao! ¡Facemos a todo el mundo! ¡Italia, mundo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¿Cómo se llama? ¡Chao, chao, chao! ¡De nuevo! ¡Chao, chao, chao! ¡Tutti, cuantos! ¡Vay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¡Chao, chao, chao! ¿Vos vamos a hacerlo un poquito más rápido? ¡Chao, chao, chao! ¡Vay, de, 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 de... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Goodbye! ¡Vay! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Chachacha, me voy, chachacha, me voy Chachacha, me voy cantando chachacha Chachacha, me voy, chachacha, me voy Chachacha Adiós, hasta la lista Bravi, brava Hasta la próxima Chachacha